Voy a poner un rastro. Iniciaremos o reiniciaremos la sesión que fue sostenida en horas de la mañana. En la sesión del Congreso de la República, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Aníbal Torres Vázquez. Y conforme al acuerdo adoptado en la mañana de hoy, ha sido invitado para informar las razones, fundamentos y consecuencias de la expedición del Decreto Supremo 015-2021 en virtud del cual se modifica el reglamento del Código de Ejecución Penal que tendría por objeto, entre otras disposiciones, crear un nuevo régimen penitenciario similar al del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao para el traslado de los internos ahí recluidos y otros de similar perfil criminógeno hasta que están condicionados en el establecimiento penitenciario ANCON I. Dicho esto, vamos a autorizar al secretario técnico para que permita unirse a la sala virtual de sesiones al señor Ministro de Justicia, doctor Aníbal Torres, y a los funcionarios que lo estuvieran acompañando. Señor secretario técnico, proceda por favor a conectarnos, a conectar al señor Ministro con la sala virtual. Muchas gracias, señor Ministro, se le da la más cordial bienvenida a la decisión de la Constitución de la Justicia y Derechos Humanos. Se agradece... Gracias, señor. ...dado nuestra invitación. ...nos informes sobre las razones, fundamentos y consecuencias del Decreto Supremo 015-2021, que ha causado preocupación al estar vinculado con presos de alta peligrosidad. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Aníbal Torres. Buenas tardes, señora Presidenta, señoras y señores congresistas. El Decreto Supremo 015-2021-JUS modifica el reglamento del Código de Ejecución Penal aprobado por Decreto Supremo 015-2003-JUS. El Decreto Supremo 024-2001-JUS en su disposición final establece El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa podrán celebrar con participación del Instituto Nacional Penitenciario y la Marina de Guerra del Perú convenios de cooperación interinstitucional relacionados con la administración del SEREG, regulación del régimen de vida y tratamiento y el desarrollo de las acciones de tratamiento de los internos recluidos en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. En este contexto, mediante resolución número 337-2001-JUS, se dispone la publicación del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, suscribiéndose una última renovación del convenio el 7 de enero del 2019, por lo que, indefectiblemente, el INPE deberá trasladar al íntegro de los internos que se encuentran recluidos en el SEREG, en un plazo que vence el 9 de enero del 2022. El convenio es el que les muestro. Este convenio establece claramente en el punto 8.2, dice, el término de cumplimiento normal del citado cronograma, el INPE trasladará la totalidad de los internos del SEREG al nuevo pabellón construido en el plazo de 30 días. Y luego agrega, en el punto 11.1, las partes acuerdan que el plazo del presente convenio, por su naturaleza, tendrá una duración máxima de dos años y nueve meses, a partir de la suscripción del mismo, la misma que no será materia de renovación. Por esta razón, el Ministerio de Justicia y también el Ministerio de Defensa han estado preocupados, no, para poder trasladar a estos internos al directorio del INPE. ¿Y qué dice la ministra de Defensa, Nuria Sparch, en julio pasado? O sea, la anterior ministra de Defensa, dice, no tiene ningún sentido que permanezca allí los detenidos en la base naval, en la base naval, dice, es más, la base naval tiene que salir de allí porque va a ser reconstruida, y el CEREG en particular, es una piedra en el zapato. Hace dos años y unos meses que se firmó la renovación del acuerdo para que sigan cuidando a estos presos. La Marina puso muy en claro que se acaba este convenio en diciembre de este año y no lo iba a prorrogar más. Yo sé, lo he recordado al Ministro de Justicia en diciembre del año pasado, o sea, al anterior ministro, y se lo he puesto por escrito. Es decir, este no es un hecho nuevo, el que se haya emitido el decreto supremo número 015-2021-IUS, sino que se ha venido tramitando desde antes y lo hemos concretado con la publicación hecha en el peruano el día de ayer. Esto es el procesado Vladimiro Montesinos, anoche entre las tres y tres y media de la mañana, ha sido trasladado a Ancón II, porque tenía que permanecer en la carceleta en tanto se haga su clasificación. En estos momentos ya se encuentra en Ancón I. El pabellón es de extrema seguridad, como lo dice el propio decreto supremo número 015-2020-2021-IUS. Tiene un régimen de seguridad extrema basada en reglas de vigilancia estricta. El pabellón de extrema seguridad estará a cargo del grupo de operaciones especiales, el cual es un grupo de élite de seguridad dentro del INPE. Como medida adicional de dicho personal, este personal ha sido previamente poligrafiado y estará sujeto a evaluaciones periódicas. El pabellón estará sujeto a una estricta seguridad con un círculo interconectado de cámaras de vigilancia monitoreado desde la dirección del penal y la sede central del INPE. En coordinación con la Policía Nacional del Perú, se ha establecido un segundo anillo de seguridad externa de este penal. Se me podrán preguntar si el interno tiene libre acceso a teléfono. Pues le digo que no. El régimen, como lo dice el propio decreto supremo, el régimen en que ha sido ubicado el interno Montesinos es el régimen cerrado especial. Y conforme establece el Código de Ejecución Penal y su reglamento no corresponde a el acceso al teléfono público. No tiene acceso a teléfono, como lo tenía en la naval. Sin embargo, sí está garantizado su derecho de comunicación epistolar. Pero esta comunicación tiene que ser previamente verificada por personal del INPE por razones de seguridad. Debo también señalar aquí que a estos internos se les va a trasladar progresivamente. Y el INPE es el ente rector del sistema penitenciario. Por tanto, corresponde que todas las personas privadas de libertad se encuentren bajo la seguridad y administración de esta institución. Por tanto, si bien todas las personas privadas de libertad deberían estar en un penal bajo control y administración del INPE, actualmente debido a los graves delitos por los que purgan contena con otros internos, ahí recluidos, se requiere primero culminar la construcción del penal especial cuyo estudio está en trámite. O sea, en este momento se están trabajando los estudios preliminares para luego elaborar el estudio técnico y luego proceder a su construcción. Como esto se paralizó debido al COVID, entonces se han adaptado establecimientos de extrema seguridad allí en los ya existentes. En esa misma línea se requiere concretar recursos adicionales por su parte del MED que también los estamos gestionando. Debido a las constantes vulneraciones de la seguridad por parte del interno, Vladimiro Montesinos Torres, que han sido y son de público conocimiento, el sector justicia ha considerado necesario contener al interno en un establecimiento penitenciario cuya seguridad esté a cargo del INPE. Y eso es lo que se ha hecho. Por ello, se ha implementado el régimen de extrema seguridad que funcionará en el pabellón de extrema seguridad habilitado en el pabellón número 3 de Ancón 1. Dicho pabellón tendrá una seguridad especial a cargo del grupo de operaciones especiales, el cual es un grupo de élite de seguridad del INPE. Este personal ha sido debidamente poligrafiado para efectos de garantizar la no vulneración de la seguridad. Adicionalmente, se ha establecido un anillo de seguridad ya existente en el INPE que lo brinda la Policía Nacional, está a cargo de la Policía Nacional. El penal Ancón 1 cuenta con sistema de bloqueo de llamadas, el cual está siendo fortalecido conforme a los avances tecnológicos que presentan hoy los sistemas de comunicación celular. No obstante, recalco que el detenido o el recluso no va a tener acceso a comunicación mediante teléfono, sino únicamente la comunicación epistolar y previo control, por supuesto, del personal del INPE. Cada habitación allí para estos detenidos cuenta con tres metros por dos de ancho. Esas son las condiciones en las que se encuentra el procesado Blandimiro Montesinos y, por supuesto, esas serían las mismas condiciones para los otros internos que se encuentran en la Marina, brindando, por supuesto, todas las condiciones allí a fin de que no vulneren la seguridad. Es de público conocimiento de todos los peruanos que el señor Blandimiro Montesinos Torres tenía comunicaciones con el exterior, no una, no dos, sino varias veces, incluso ha participado en la campaña electoral anterior. De manera que no es que el Ministerio de Justicia haya establecido este sistema, no así de la noche a la mañana, simplemente se ha seguido el procedimiento que ya está establecido y que se tenía que culminar. Eso es lo que hemos hecho, señora presidenta y señores y señoras congresistas. Muchas gracias, señor ministro. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas. Señora presidenta. Sí, por favor, registra su nombre en la forma específica. Ruth Luque, presidenta. Congresista Ruth Luque, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Primero, saludar al ministro, agradecerle por esta información, que creo que es fundamental que lo haya esclarecido. Primero, me queda claro de la información que ha brindado el ministro, que no es ilegal el traslado que se está desarrollando. Esto obedece precisamente a un convenio que ya ha caducado, como lo he explicado, y que se están garantizando las condiciones de seguridad, que creo que eso es lo fundamental y que es un poco la preocupación que ha surgido y que en la medida de eso se va a garantizar. Y el ente rector, como bien lo ha señalado el ministro, es el Instituto Nacional Penitenciario. Al respecto, me gustaría simplemente hacer una pregunta al señor ministro para que nos pudiera señalar si se están realizando las previsiones presupuestales que eso demande y si eso es así, si eso ya también con relación al tema de infraestructura, porque entiendo que se haría el traslado hacia ANCOM 1. Entonces, quisiera simplemente que me pudiera aclarar esto que estoy mencionando, señora presidenta. Gracias. Sí. ¿Con su veña, señora presidenta? Pero está ahí. También he pedido la palabra, señora presidenta. Soy Susel Paredes. Señor ministro, a efecto de podernos ordenar, ¿le parece si al final de las preguntas usted procede a darnos la respuesta? ¿Cómo disponga, señora presidenta? La congresista Pared Piqué solicitó el uso de la palabra. Sí, señora presidenta. Por su intermedio, extenderle mi saludo afectuoso, además, a mi ex maestro, Aníbal Torres, quien de muy joven también le dio entusiasmo a mi carrera como abogada. Y decirle que estoy muy orgullosa de usted, señor ministro, por su intermedio, señora presidenta. Preguntarle, efectivamente, como se ha comprobado, el señor Montesinos, el reo Montesinos, habría incumplido una serie de medidas y había incurrido en acciones de indisciplina al comunicarse por teléfono con personas con quienes él no debió comunicarse. Entonces, también me preguntaba cuánto le cuesta mantener a Montesinos en la Marina y qué privilegios tenía en la Marina él el reo Montesinos en la base naval. Porque no creo que en la base naval le den la paila que le van a dar en otras cárceles. Entonces, si este cambio va a garantizar que Montesinos sea tratado como un reo cualquiera, como debe ser, como cualquier delincuente. Y la otra pregunta es si es que se van a trasladar a reos acusados de terrorismo. Gracias, señora Presidenta. Tiene el uso de la palabra el congresista Cabero Alba. Gracias, señora Presidenta. Sí, yo tengo en realidad una consulta para el señor Ministro y un comentario sobre lo que se acaba de mencionar. Se ha mencionado o se ha dicho que el señor Montesinos efectivamente tenía comunicaciones desde la base naval asumiendo que tuviese una serie de privilegios, lo cual puede ser cierto. Entonces, yo quisiera preguntar y preguntarle al ministro en ese sentido qué garantías existen de que bajo el régimen penitenciario del INPE esto no va a ser de la misma manera. O sea, nosotros hemos visto por ejemplo no solamente el caso del señor Montesinos en la base naval, está el caso del señor Antauro Humala que en diversas oportunidades ha incluso tenido privilegios en regímenes de seguridad alta en el penal de Ancón. Entonces, ¿qué nos va a garantizar que hoy día donde muchas extorsiones se dirigen incluso dentro de los penales, donde existen hoy día presos como el señor Antauro Humala que tienen una serie de privilegios y otras cosas de esta naturaleza, ¿qué nos va a garantizar que esto no va a ocurrir en la aplicación de este nuevo régimen penitenciario? Entonces, yo sí quisiera en este caso una aclaración del ministro de la implementación de estas medidas por un lado y por otro lado un compromiso porque es importante que si esto se va a empezar a aplicar y se van a trasladar a delincuentes de altísima peligrosidad, a terroristas de altísima peligrosidad, se tenga un compromiso muy claro del gobierno y si es posible de parte del propio ministro de que ellos se hacen responsables de cualquier situación que pueda ocurrir o de cualquier violación a la seguridad del país que pueda derivarse de esta situación porque una posible fuga o alguna comunicación que se pueda dar a estos lugares y que pueda culminar o que pueda tener como consecuencia la reorganización de las actividades terroristas podría ser tremendamente peligrosa. Entonces, quisiera una aclaración más profunda de parte del ministro y las garantías que se están dando porque la gestión del INPE hasta el momento no ha sido de lo más eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué nos garantiza que eso no va a ser así en el futuro? Gracias. Gracias, congresista. Congresista Ventura Ángel tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludar al señor ministro. Y vamos a transmitirle esta grave noticia que en realidad conmueve a muchos peruanos saber de que van a tener ciertos privilegios algunos miembros que han participado en acciones nefastas en contra de nuestro país Centro Luminoso. Señor ministro, y usted es consciente de este hecho toda vez de que según especialistas expertos en terrorismo, entre ellos exmiembros del GEIN, refieren que esta acción es más una cortina de humo en beneficio de los terroristas de Sendero Luminoso, a quienes les favorece ser tratados a penales comunes donde los controles de comunicación siempre terminan siendo rebasados, lo cual facilitaría reorganizarse entre los miembros de Sendero Luminoso. Este plan figura en documentos de inteligencia y la propia página del MOVADEF. La pregunta es, ¿conocía usted, señor ministro, este hecho o se podría afirmar que solamente es una coincidencia? Y también debo hacerle referencia de que justamente al lugar donde van a estar los nuevos reclusos, es que es una coladera. Lamentablemente el sistema penitenciario en varias oportunidades han hecho referencia de que ellos mismos no se bastan para el control de reos primarios o reos que han tenido acciones delictivas gravísimas. En consecuencia, señor ministro, usted va a tener que responder no solamente ante esta comisión, sino frente al reproche social que va a tener a nivel nacional. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. La congresista Chávez Chino tiene el uso de la palabra. ¿Cómo está, presidenta? Muy buenas tardes, muy buenas tardes al ministro de Justicia, al doctor Aníbal Torres, igualmente a cada uno de los colegas. Creo que cabe mencionar algunas consideraciones. Nosotros recordemos que en el sistema penitenciario del que justamente yo pedí hacer un grupo de trabajo, supongo que lo vamos a ver más adelante en la sesión, para mejorar la norma, hacer que la norma sea cualitativa para el sistema penitenciario y que coincidentemente el día de hoy nos asocia a todos nosotros para tratar justo el tema penitenciario. Recordemos que el sistema penitenciario tiene dos regímenes, un régimen cerrado ordinario y un régimen cerrado especial que lo podemos ver dentro del código de ejecución penal. Lo que se está haciendo con el decreto supremo 015-2021-JUS es que este régimen cerrado especial que tiene tres etapas, etapa A, B y C, en la primera etapa A se está subviviendo, tenemos una subdivisión que es una etapa A de extrema seguridad y simplemente la otra que es una etapa A. Entonces, en el caso del CEREC que es un centro de reclusión que se dio de manera momentánea en el año 93 y se dejó simplemente pasar el tiempo, las condiciones que deben de estar se están colocando ahora, es decir, el CEREC se está colocando dentro del régimen cerrado especial. No se trata de un beneficio ni a terroristas ni un beneficio corrupto, sino que tenemos que hacer que la norma, que la justicia máxima, la justicia penal, la justicia penitenciaria tiene que ser igual para todos. Tenemos que evitar las cárceles doradas y yo creo que en este aspecto todas las fuerzas políticas podemos coincidir, tenemos que tener mano dura, mano firme, nadie dice que el sistema penitenciario sea un sistema perfecto, al contrario, no lo es, pero justamente podemos ir empezando por escuchar a nuestra marina, porque la marina, fueron ellos los que indicaron que no debería haber esta CEREC, entonces lo que se está haciendo a través de este decreto supremo, el número quince, es ordenar estos regímenes que ya existen en el Código de Ejecución Penal, y lo estamos haciendo de esta forma, se está modificando el artículo sesenta y dos, que corresponde con este decreto supremo, y estamos colocando la norma igual para todos, y el régimen cerrado especial están yendo aquellos que tienen que ir, aquellos delincuentes, porque no pueden tener beneficios, entonces yo creo, colegas, que tenemos que incidir en este aspecto, tenemos que fortalecerlo, y una vez más, me doy la prerrogativa para poder invitarlos a ustedes a que integren este grupo de trabajo, esta norma cualitativa del sistema penitenciario, y podamos todos ponernos la camiseta y trabajar en favor de todos los peruanos, básicamente eso, señora presidenta. Gracias, congresista. ¿Algún congresista más que quiera hacer el uso de la palabra? No hay. Muy bien. Señor ministro, yo tengo unas inquietudes. Usted nos, al presentar al inicio de su exposición nos dijo que existía la exigencia de la base naval de dar cumplimiento al convenio que habían suscrito a efecto de que se retire de la base naval el centro de detención o de máxima seguridad que viene funcionando en el interior de dicha institución. Que dicho convenio se vencía o se vence en enero del dos mil veintidós. No veo eso en la exposición de motivos. Ahora, si está reglamentado a través del decreto supremo cero veinticuatro dos mil uno y modificado por el decreto del supremo cero diez dos mil doce el reglamento del centro de reclusión y máxima seguridad de la base naval que de cambiar solo de nombre pasaría o regresaría al instituto eh nacional penitenciario era necesario modificar el artículo sesenta y tres e incrementarlo eh o incorporar el artículo sesenta y tres a eh esto es por un lado por el otro lado si la razón era el hecho de que uno de los internos estaría estableciendo comunicaciones con personas externas a través de una unidad móvil ¿por qué se incorpora en esta norma el rubro comunicaciones que no tiene la anterior eh la anterior norma en la cual se dice que los internos pueden tener comunicaciones epistolares y que el contenido de estas es sometido a control por los organismos correspondientes a fin de evitar que se efectúe se afecte la seguridad nacional la seguridad de las instalaciones del establecimiento penitenciario o el cumplimiento de las normas de tratamiento lo que significa que si puede establecerse otro tipo de comunicaciones que bien podría estar cifrada y servir de mecanismo de comunicación y coordinación con personas externas si tenemos en cuenta de que en estos establecimientos están personas de alta peligrosidad no sería esto incongruente con los argumentos que han servido de sustento para dar esta modificación o esta nueva norma no es un riesgo o una facilidad o una posible permisibilidad para establecer ese contacto entiendo que eh la norma tiene la buena voluntad de no impedir la comunicación familiar pero entendiendo la peligrosidad de estas personas entendemos que debería revisarse más aún si dentro de estas personas recluidas están cabecillas de organizaciones vinculadas a organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru y también hay delincuentes acusados de narcoterrorismo como el serbio Során Yaksic que ya se ha fugado de varios penales ya se ha fugado o pretendió fugarse de las cárceles de las cárceles extraordinarias recordemos el caso del túnel que se estaba acabando en Miguel Castro Castro últimamente esa esa situación han sido previstas que medidas de seguridad se han implementado o se piensan implementar para evitar que se den las situaciones antes descritas o haya algún riesgo de afectar precisamente lo que se quiere prevenir la seguridad nacional la seguridad de las instalaciones del establecimiento penitenciario o las propias normas del tratamiento hay que pensar que no estamos hablando de cualquier delincuente sino de personas de altísima peligrosidad eso es lo que a mí me ha preocupado de este decreto supremo y sobre todo también conocer o finalmente conocer en qué tiempo o en qué forma se piensan trasladar a los otros internos de la base de la base naval cuáles son sus medidas de seguridad quienes más están en este establecimiento en este nuevo establecimiento penal y si existe posibilidad de comunicación entre uno y otro ya que la propia norma establece dos horas de patio con un probable o excepcional autorización de salir al patio por grupos lo que podría darse podría conllevar a reuniones a concertaciones etcétera etcétera me gustaría señor ministro que un poco nos aclare estos temas para entender mejor la norma gracias en presidenta señores este congresistas señoras congresistas en cuanto a la primera pregunta al presupuesto se está gestionando para la construcción de esta nueva estructura la suma de 50 millones presupuesto que ustedes lo van a aprobar posteriormente porque seguramente el día de mañana el ejecutivo lo va a presentar por ser la última fecha en cuanto a la habilitación de las celdas ya existentes dándoles mayor seguridad eso cuenta con su mismo presupuesto es el mismo presupuesto que tiene el INDE en cuanto a la congresistas Azucel Paredes tengo que agradecer sinceramente por sus palabras realmente me da mayor ánimo para seguir trabajando aquí por el estado está aprobado como ella misma sostiene que estos internos como vladimiro montesinos no han violado severamente la seguridad en el establecimiento de la naval eso es de conocimiento público no es extraño en cuanto a la pregunta del congresista Cabero Alba ya está allí en el mismo decreto supremo 015 2021 está consignado que este los reclusos no van a tener comunicación en vía telefónica por vía telefónica lo van a tener solamente en forma epistolar o sea mediante carta y también previa previo control del personal del INPE o sea no sale ninguna comunicación de allí de la celda no que este pueda atentar contra la seguridad con referencia a la pregunta del congresista Ventura Ángel no quien sostiene que ha conmovido a los peruanos el hecho de que hayamos trasladado a montesinos a este penal sería bueno realmente congresista revisar no las comunicaciones si va usted a encontrar que los peruanos se encuentran felices de que este esto haya sucedido probablemente hay alguien que no está de acuerdo por supuesto que no van a estar de acuerdo no los que siguen los que valga la redundancia están de acuerdo con estos grandes criminales las personas que no están de acuerdo no celebran el hecho celebran el hecho que después de tanto tiempo se haya realizado esto que es una cortina de humo también sostiene el congresista Ventura Ángel y que va a ser una coladera solamente hay que leer el decreto supremo número cero quince y ver que no va a suceder tal cosa porque allí se están estableciendo seguridades extremas como es en el establecimiento A especial de manera que la tal coladera no va a existir no en cuanto a la congresista Chávez es cierto no que existen estos regímenes A B y que se ha establecido aquí que tiene una seguridad extrema en las condiciones que aparece en el decreto supremo hay que tener en cuenta y lo digo esto con transparencia y todo el Perú lo conoce y lo conocen también ustedes señora presidenta como ex miembro de la fiscalía de la nación y los demás congresistas en su calidad de abogados que existe una tremenda corrupción en el estado y por supuesto también en en el INPE y eso es lo que queremos combatir eso es lo que estamos haciendo se están haciendo operativos continuamente en los diversos establecimientos penales del país para detectar irregularidades y se han encontrado casos muy graves como el de Cajamarca que es de conocimiento público estamos estableciendo una serie de medidas allí como el restablecimiento del sentenciado o procesado a través de la educación y del trabajo estamos tratando de incrementar los pequeños talleres que existen allí pero también haremos un trabajo mucho más profundo de conectar al Instituto Nacional Penitenciario con la empresa privada para que ellos puedan desarrollar su actividad industrial comercial dentro del penal y así los trabajadores tengan trabajo y también tengan una remuneración para su propio sostenimiento y para contribuir al sostenimiento de sus parientes en cuanto a lo que menciona usted señora presidenta con mucho respeto debo decirle que aquí las seguridades son muy superiores a las del establecimiento naval todos conocemos que allí si los procesados tienen o los sentenciados tienen comunicación al exterior pues aquí no lo van a tener no van a tener teléfono por supuesto que no van a tener teléfono individual ni tampoco van a tener acceso al teléfono público la habitación donde van a estar es una habitación bastante pequeña con dos horas no de salida al patio sin comunicación entre ellos eso se ha previsto sin comunicación entre ellos de manera que no existe el peligro de que entre ellos puedan concertar acciones que puedan hacer daño a la sociedad bueno existe una serie por supuesto de medidas allí para brindar seguridad para que estos grandes criminales de Sendero Luminoso del Marta de Vladimir Montesinos y sus seguidores no puedan hacer daño al país todos tenemos que trabajar todos no nos debemos estorbar el uno al otro para combatir el crimen para prevenir el crimen para no permitir que estos sujetos otra vez vuelvan a delinquir y en eso creo que estamos de acuerdo todos no creo que existan personas que estén en contra de ello electorales con la esperanza de que arriba lo iba a solucionar pero en la instancia superior se encontraron con que habían jueces honestos transparentes decentes no que no este cayeron en ese juego y así quisiéramos que sea todo el sistema de justicia especialmente en el poder judicial y en el ministerio público esa es nuestra esperanza yo no estoy diciendo que en el ministerio público y en el poder judicial no existan fiscales jueces honestos transparentes decentes claro que los hay pero también los hay de los otros no debemos tener ninguna contemplación con esta clase de delincuentes y de otro lado aquí estamos hablando entre profesionales del derecho y si somos abogados pues sabemos que los convenios que los contratos que los tratados se cumplen y aquí hay un contrato como el que les he demostrado en el cual se establece expresamente que vence no en el mes de diciembre con 30 días más en el mes de enero y que expresamente establece que no se renovarán hay que aprender en el Perú y especialmente el Estado a cumplir los contratos a dar lección de moralidad no a la ciudadanía porque si nosotros los que nos encontramos en el Estado no hacemos esto entonces la ciudadanía hace lo mismo dice bueno nadie lo cumple yo tampoco lo cumplo pero repito su rayo aquí todos tenemos que unirnos en contra de estos grandes criminales que tantísimo daño han hecho al país bien señor ministro yo me refería no a la comunicación telefónica sino a la que aparece en el último item del artículo 63A que ha sido incorporado en este decreto en el que se dice que los internos pueden tener comunicación epistolar algo se pueden comunicar al exterior a través de las cartas a través de cualquier medio escrito previa revisión de las autoridades del INPE pero que solamente serán observadas y es que están vinculadas a tres puntos que ya los mismos que precisa la norma pero como nosotros sabemos somos del medio que a través de las comunicaciones epistolares se han coordinado acciones delictivas de gran envergadura porque se escriben telíneas porque se usa comunicación cifrada o digamos pautas convenidas de forma de entenderse a eso me refería yo decía cómo es que se ha incorporado esto si dentro de las organizaciones que estaría a las que les alcanzaría esta modalidad de prisión se encuentran los cabecillas de peligrosas organizaciones criminales como Sendero como el MRTA que precisamente mantenían esa comunicación epistolar cuando estaban en actividad y a la que nosotros teníamos que buscar y descifrar cuando operábamos y teníamos que intervenir para pacificar el país a eso me refería y ojalá tome usted nota para que revise esa parte de este decreto porque si la comunicación con el exterior es la que ha preocupado y motivado el traslado de unos detenidos que será sucedido por los que están todavía en la base naval pues según usted dice hasta diciembre todos serán trasladados este si me preocupa y debe preocuparnos a todos me imagino que a usted también esta este item de la norma el doctor este creo Ventura si me permite si me permite presidenta contestarle efectivamente existe la comunicación epistolar previo control por el personal del INPE de manera que no podrá salir una comunicación que contenga actos hechos que sean contrarios a la seguridad nacional o a la comisión de cualquier delito pero si debo decirle que la norma no es perfecta nosotros no decimos que la norma es perfecta lo que usted está sugiriendo lo vamos a contemplar pero hay que tener en cuenta también que hay tratados internacionales que no permiten no cortar toda comunicación del interno con el exterior hay eso pero de todas maneras vamos a evaluar lo que usted nos está manifestando y si el Congreso de la República nos hace una propuesta por supuesto que la analizaremos debidamente conforme a derecho para determinar si se puede o no se puede hacer la modificación dando cuenta a ustedes por supuesto bien señor ministro el congresista Ventura pide el uso de la palabra y luego le sigue la congresista Chávez gracias señora presidenta señor ministro en realidad me preocupa que que usted no esté entendiendo bien mi pregunta parece que suceso político y presunta defensa o beneficios a a senderistas a que no haya entendido bien mi pregunta yo jamás hice referencia al señor Montesinos lo que sí he hecho referencia y que la población va a tomar en consideración es que usted no está merituando de que personas ligadas a sendero luminoso van a tener distintas formas de penitenciaría en el al penal a donde usted lo quiere llevar de manera irregular eso es lo que estoy haciendo mención en ningún momento hice referencia a la persona que usted ha mencionado hace un ratito por otro lado quiero hacer una última pregunta al señor ministro y espero que capte bien mi interrogante es el señor Abimael Guzmán y demás terroristas van a ser trasladados al penal y si fuera así digo usted la fecha exacta en que serán trasladados estos terroristas gracias señora presidenta con su venia señora presidenta para contestar la pregunta si me permite señor ministro pero la congresista Chávez creo que quería hacer alguna atingencia para culminar y señora presidenta yo también quisiera hacer uso de la palabra por favor en efecto señora presidenta disculpándome también por la forma de dirigirse a veces de algunos colegas hacia el ministro o cualquier autoridad o simplemente cualquier persona siempre somos respetuosos de la investidura no bajemos el nivel del debate político mucho menos el debate jurídico bien se indicó creo que tenemos que hacer nosotros una cápita totalmente técnico lo mencioné hace un momento estamos en el sistema penitenciario hay dos regímenes el que esta tarde a nosotros nos reúne es sobre el régimen cerrado especial quien habla y me permito compartir he tenido la oportunidad de realizar mi tesis de posgrado justamente en materia de régimen cerrado especial he estado un año en instrumentos de medición en el penal de Chaliapalca y creo pertinente indicar que justamente esta comunicación epistolar que muy bien indica la señora presidenta de la comisión de justicia la doctora Echaís cuando ingresa un documento de esta magnitud este documento es revisado por el personal del INPE y no sale nada sin autorización entonces al tener una figura especial en la modificación de este artículo 62 según el decreto supremo 015 guión 2021 guión JUS y subdividir la etapa A en una etapa A de extrema seguridad a una etapa A simplemente estamos ante una nueva figura bien indica el ministro que se van a poder generar el perfeccionamiento de la norma en aspectos cualitativos creo que la comisión de justicia puede bien aportar con criterios técnicos para mejorar esta norma asimismo indicar que las normas no tienen nombre propio eso transgrede nuestro ordenamiento constitucional esta norma se está dando justamente para mejorar el sistema penitenciario asimismo indico de que la figura de la progresión no afecta a este subtipo A de extrema seguridad recordemos nosotros que para un régimen normal ya sea para cerrado especial o cerrado ordinario se aplicaba o bueno se aplica en todo caso la progresión cuando uno está en mínima peligrosidad se va a mediana y de mediana a máxima peligrosidad en esta figura que dice el decreto supremo que todos hemos podido revisar no se está dando esta etapa al contrario se está mejorando de tal forma que la justicia penal que la justicia penitenciaria sea igual para todos no podemos continuar en el Perú teniendo cárceles doradas para los internos esa es una figura que debe ya no existir jurídicamente creo que todos debemos de ponernos la camiseta indico nuevamente este término para mejorar la norma penitenciaria para hacer que la norma sea cualitativa y coayuvemos con proyectos y en aspectos técnicos justamente al mejoramiento de este decreto supremo eso sería todo señora presidente muchas gracias por cederme la palabra un congresista el congresista paredes que si quiere una pregunta para complementar la exposición del ministro muchas gracias señora presidenta en primer lugar a través suyo pedirle disculpas al señor ministro por la malcriadez de algunos colegas porque el señor ministro es una persona quien se debe respeto y no hay necesidad de ser malcriado para expresar las ideas se pueden expresar las ideas muy bien con educación y altura que para eso nos ha elegido el pueblo en segundo lugar quiero leer lo que ha dicho la ex ministra de defensa Nuria exparch dice el traslado de los reos de la base naval no es un tema nuevo hace años que la naval la marina ha solicitado que se retiren de sus instalaciones a estos delincuentes en la última renovación del convenio con el INPE hace más de dos años se indicó que no se renovaría entonces lo que dice el señor ministro tiene razón es decir los convenios han vencido la marina no quiere seguir teniendo a criminales como montesinos en su en sus instalaciones y es comprensible una persona que ha llevado montañas de billetes para extorsionar a toda clase de personas para comprar las conciencias de la gente me imagino que debe ser un grave peligro para una institución seria respetable y honorable como es la marina entonces yo creo que hay que darle una salida legal jurídica y realista al asunto la marina ya no los quiere a los delincuentes ahí segundo el convenio se venció y tercero las cárceles deben ser los lugares donde van los delincuentes y si y efectivamente el traslado de montesinos ha generado toda esta susceptibilidad debe ser porque debe poner nerviosos a algunos por 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 dónde puede estar montesinos pero si yo también comparto con los otros colegas sobre y con la señora presidenta que eh organizaciones criminales como la de terroristas puedan este tener eh las condiciones en un en un penal como para que Adimael vaya por ejemplo a uno de estos penales y no se nos organice una escuela popular otra vez como ha ocurrido en en anteriores gestiones hace años entonces entiendo que ese es el el tema entonces nuevamente eh señora presidenta me reitero mi pregunta de si si van a trasladar yo sé criminales como ya van a trasladar a montesinos que es un criminal avesadísimo y peligroso este si van a trasladar terroristas eh si si hay garantías para que estos no tengan pues espacios como los que hemos visto en el pasado gracias señora presidenta señora presidenta la palabra la palabra el congresista Balcázar Celada palabra también muchas gracias presidenta muchas gracias colega de la mesa tengo que saludar al al maestro Zabarquino Torres Vázquez y de su disposición este para el que habla ha llenado la preocupación en el sentido de que había sido una norma aparentemente improvisada y esa preocupación me parece a mí modestamente que ha sido despejada y ha sido despejada porque usted ha citado con mucha oportunidad que existe un convenio y ese convenio marco es el que ha permitido precisamente desarrollar este decreto supremo entonces si ese convenio existe y el compromiso está para fenecer yo creo que no hay mejor oportunidad que esta para solucionar el problema del caso del reo Montesinos Torres entonces en ese sentido yo lo veo que aquí hubiere una situación de personalizar a un delincuente frente a otro yo creo que por ese lado a mí me parece que ya está clarificado de que no ha habido ningún tipo de apresuramiento ni venganza sino el cumplimiento de un marco de un convenio base que libera en cierta manera también a la marina de guerra que desde un inicio según teníamos entendido no vio con buenos ojos de que le adicionaran una carga más para cuidar presos de alta peligrosidad luego en cuanto se refiere al punto que la doctora Echais había dicho de que aparentemente habría una incongruencia en la norma respecto a la comunicación en las cartas yo quisiera recordar que efectivamente como dice el doctor Torres estamos aquí en la comisión de justicia en la mayoría entiendo hablando el lenguaje de abogados y los derechos humanos no negan la posibilidad de anular totalmente los derechos fundamentales de los presos y reos por más condenados y rematados que fueran en ese sentido yo creo que esa limitación para poder controlar las comunicaciones que puedan darse en este caso concreto de Breviro Montesinos y otros de alta peligrosidad a mí me parece que no podemos llegar al extremo y negarlo todo porque si no volveríamos a lo que siempre estudiamos las cavernas de Platón no queremos volver a ese estado de tal manera que yo creo que finalmente quería decirle de que si también está dentro de esa perspectiva de de hacer progresivamente pasar a cárceles comunes como deben ser a todos aquellos presos que están en cárceles doradas y que significa un gran costo para el país yo recuerdo permanentemente que el caso de Argentina por ejemplo todos los que violaron los derechos humanos estuvieron en cárceles comunes y ahí inclusive muchos de ellos murieron en las cárceles porque tiene que ser tiene que ser así aquí no hay no hay reos ni hay condenados que tengan mayor rango que los que aquel que se roba una gallina y están presos por años de tal manera que yo creo que en esa progresión de sincerar el sistema carcelario en el Perú para el que habla que ha estado también dentro del Poder Judicial y conoce cómo se administra la justicia en este país yo creo que es la oportunidad de que debemos que poner orden y por lo que concluyo diciendo de que si efectivamente existe ese convenio marco que no se dice la norma seguramente por una omisión ha permitido que mucha gente pensara en una forma distinta a la que usted nos acaba de exponer esta tarde por lo demás le agradezco mucho su presencia de mi parte gracias señora presidenta gracias congresista congresista paredes gonzález tiene el uso de la palabra si buenas tardes doctora glayce chaiz presidenta de la comisión y por su intermedio el saludo correspondiente al doctor aníbal torres vázquez ministro de justicia y derechos humanos lo primero tiene que ver con las formas con la cortesía creo que hay formas de disentir y de discrepar y creo la suya es una lección de cómo se puede disentir y discrepar sin necesidad de utilizar ni frases ni adjetivos lo tercero en el mundo de las especulaciones y de las suposiciones todo se puede decir pero cuando hay objetividad las cosas se pueden constatar entiendo yo que este decreto supremo está enmarcado dentro de la declaración universal de los derechos humanos y otros tratados internacionales y obviamente dentro del estado de derecho que ya el presidente de la república profesor pedro castillo terrones reafirmó con la también candidata señora keiko fujimori en aquella proclama por la democracia en el colegio médico del perú entonces no dudamos que ahí hay un marco legal debidamente sólido al final si hay preocupación dentro de ese mundo de las especulaciones me permito en todo caso sugerir que en la siguiente reunión de la comisión de justicia se pueda conformar una comisión de seguimiento a la implementación de decreto supremo con las preocupaciones que se tienen por lo demás me siento satisfecho con la explicación del señor ministro muchas gracias señora presidenta gracias congresista el congresista luque torre luque torres tiene el uso de la palabra disculpe congresista luque y barra me disculpe gracias gracias presidenta sí sólo para hacer una precisión creo que es importante aclarar en esta sesión presidenta que como ya lo ha explicado de manera muy clara el ministro este decreto supremo permite garantizar que de manera adecuada se implemente todas las condiciones de seguridad para los traslados la orientación como ya se ha dicho es que ningún preso en este país tenga corona ni privilegios y lo que sí debe preocuparnos son que esos establecimientos penitenciarios tengan todas las condiciones de infraestructura y de seguridad tanto hacia adentro como hacia afuera en esa medida creo que la explicación que se ha dado este permite satisfacer por lo menos a mí este las explicaciones que se ha dado y que no es una decisión ilegal no es una decisión que se está intentando imponer al contrario es una decisión que tiene que responde de manera legal a como ya se ha señalado de un convenio que ya ha fenecido y que más bien debería permitirnos a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos como se ha señalado dar seguimiento para que haya una implementación correcta adecuada de ya una decisión que está adoptando el ente encargado que en este caso es el Ministerio de Justicia a través del INPE entonces me sumaría al pedido que ya se ha señalado para que a través de esta comisión podamos dar un seguimiento para la implementación adecuada de este decreto supremo y que no se permita que después de la explicación que se ha dado se empiece a generar una tergiversación porque no es que se está generando ningún beneficio hacia ningún grupo al contrario se está intentando implementar de manera adecuada y que se generen las condiciones de seguridad que creo que es lo que todos buscamos que no haya privilegios de ningún preso en nuestro país sino al contrario se puedan generar las condiciones de seguridad de acuerdo a los regímenes que se tienen sean ordinarios o sean especiales y en este caso hay un régimen especial que además se está consignando que tendría esta condición de descrita con la modificación en el artículo 62 del reglamento del código de ejecución penal muchas gracias presidenta gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Guerra García gracias presidenta yo quería reiterar en el sentido de lo que se ha comunicado la pregunta sobre en qué momento se va a trasladar a otros presos terroristas porque hasta ahora creo que el señor ministro se centra solamente en el reo Montesinos que por mí puede ir a Chayapalca si quiere pero nos gustaría saber sobre los presos terroristas adicionalmente le haría la siguiente pregunta que es de qué manera podemos garantizar porque creo que no lo ha respondido que no existirán comunicaciones del tipo de las que el señor Montesinos tuvo en estos nuevos penales si lo que vemos en los penales administrados por el INPE es que desde ahí se coordinan secuestros y otros crímenes de qué manera se va a asegurar esto no solamente a través de restringir las comunicaciones sino de que otras formas de seguridad se van a tomar gracias gracias congresista señor ministro tiene el uso de la palabra sí señora presidenta señoras y señores congresistas yo no he faltado el respeto a nadie ni lo puedo hacer pero que se diga que este cambio que se ha hecho anoche o que el cambio que se tenga que hacer a los otros reclusos que se encuentran en la base naval se debe a mis inclinaciones políticas eso sí es absolutamente falso porque nadie de lo que estamos aquí ha enfrentado a sendero como lo ha hecho quien les habla en la facultad de derecho en la universidad nacional mayor de san marcos absolutamente nadie ahí sí me he jugado la vida lo he hecho por mi institución y por mi patria de manera que no puedo yo este aceptar este tipo de expresiones lo digo con mucho respeto en cuanto a lo que manifiesta la señorita congresista chávez este régimen cerrado especial es muy estricto mucho más estricto que en la naval tienen un espacio pequeño tienen salida solamente dos horas al patio no hay comunicación entre ellos no tienen acceso a comunicación celular o teléfono fijo solamente tienen la comunicación epistolar pero previo control del personal del INPE pero si como ya se ha manifestado esta honorable comisión considera que eso también se debe suprimir pues lo tenemos que revisar y este por supuesto si es posible se hará si no es posible se les comunicará porque no es posible tampoco existe por supuesto la progresión aquí en cuanto a beneficios eso no existe no hay el dos por dos u otro sistema no hay el cambio de sistema por trabajo por estudio no hay nada de eso es un régimen muy estricto en cuanto a lo que manifiesta la congresista Susel Paredes el congresista Balcácer Celada ¿no? y también el congresista Paredes González este decreto supremo ¿no? es acorde con el ordenamiento jurídico existente tiene el control de constitucionalidad no transgrede a la constitución pero también tiene el control de convencionalidad no transgrede ¿no? a tratados internacionales si bien es cierto que hay bastante dureza ¿no? pero es a la medida de los delitos que han cometido estas personas en cuanto a la congresista Luque Ibarra tengo que suscribir no todas sus expresiones todos los peruanos los que estamos en el gobierno y los ciudadanos todos debemos ponernos de acuerdo con lealtad con buena fe con amor a nuestra patria a desterrar el delito a desterrar la corrupción a nosotros nos debe guiar el imperativo categórico sin atenuantes y sin condiciones que es el de ser personas honestas transparentes decentes y eso es lo que intentamos ser en cuanto a lo que manifiesta el congresista Guerra García en qué momento se van a hacer los traslados como lo dice el propio decreto supremo esos traslados van a ser progresivos conforme se van adecuando las instalaciones en el INPE y por supuesto los que queden pues será en el momento en que se haya hecho esa construcción que está proyectada y que se paralizó como consecuencia del COVID por supuesto que el tiempo no nos va a alcanzar entonces tendremos no que implorar a la Marina para que nos permita cuando menos que se queden algunos todavía hasta que se haga esa construcción que no debe haber comunicaciones bien y ya lo he manifestado congresista Guerra García en cuanto a las comunicaciones que estos se podrían ir a Chayapalca ¿por qué Montesinos no se va a Chayapalca? por la enfermedad que tiene y por la edad que tiene porque allí no pueden ir personas mayores de 65 años si no me equivoco y él tiene 76 años de edad es por esa razón si no su sitio por supuesto era Chayapalca porque fíjense ustedes el poder que tiene este señor ¿no? que se a pocas horas de que es trasladado entonces tiene un poder extraordinario como para que se me acuse a mí de senderista que por supuesto estoy muy lejos de ser muchas gracias señora presidenta gracias señor ministro en nombre de la comisión de justicia y derechos humanos se le agradece por haber aceptado la invitación que se le cursó lo invitamos a retirarse cuando usted lo estime conveniente gracias señor ministro gracias doctor torres muchas gracias gracias doctor señoras y señores congresistas les consulta teniendo que cumplir el día de mañana con asistir a la sesión de investidura programada será posible que los temas de la agenda de la presente sesión sean tratados en una próxima oportunidad o en una próxima sesión o continuamos claro que sí doctora creo que es muy adecuado lo que usted señala porque mañana es un día duro para nosotros y para el país también muy bien en efecto señora presidenta de la comisión de justicia consideramos que además nuevamente hago una invitación a los colegas para que puedan adherirse al grupo de trabajo para el tema de el mejoramiento de la norma del sistema penitenciario y creo que en una próxima oportunidad vamos a vamos a poder coincidir en la agenda que usted y su equipo vea conveniente señora presidenta con mucho gusto señora congresista para trasladarles un poco de la experiencia que hemos tenido los que hemos trabajado en el ministerio público con relación a las comunicaciones epistolares se va a consultar entonces la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de la legura señora presidenta los acuerdos tomados en la presente sesión proceda secretario técnico estamos la lista señores congresistas Echaíde Núñez Isaba presente a favor en contra a favor disculpe a favor Chávez no a favor Chávez Chino a favor pero pues si Juanjo Morgan yo tengo bicicletiando es hay Coca-Cola ventura Ángel ventura a favor ventura Ángel a favor Castillo Rivas Guerra García Campos Guerra García Campos, a favor Guerra García Campos, a favor Arriola Tueros Vergara Mendoza Cabero Alba Paredes Piqué Paredes Piqué A favor, a favor Paredes Piqué, a favor Puñal de Barrios Medina Minaya Luque Ibarra A favor Luque Ibarra, a favor A favor Señores congresistas Habiéndose retirado algunos miembros de la comisión, podemos dejar pendiente la aprobación del acta, porque no alcanzamos el quórum de la ley. La próxima sesión, al iniciar la misma, procederemos a su aprobación. ¿Conforme? Conforme, señora presidenta. Haciéndolas seis con veintiocho minutos, se levanta la sesión. Gracias, que tengan una buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.